... ...en el centro de Salou, Summit, la mejor terraza en las alturas. Summit Salou, fiestas, aniversarios, cenas de gala y gastronomía informal... ...abierto hasta finales de octubre. Estamos en la calle Navarra número 6 de Salou, en el ático del hotel Olympus Palace. Summit Salou, 689-436-825. Síguenos por Instagram y Twitter.